Osas y poderosas de la Biblia, el Salmo 23, oremos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, él me hace descansar en verdes pastos, me guía suavemente a aguas tranquilas, refresca mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me consuelan, preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos, unjes mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, seguramente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por siempre, que estas sagradas palabras nos hagan recordar del cuidado de Dios hacia nosotros en este nuevo día, recordamos que Él nos guía, nos conforta y nos protege incluso en los momentos difíciles, así como el pastor cuida de sus ovejas, Dios nos guía con su amor, paz y misericordia, que este lunes esté lleno de bendiciones, paz, alegría y oportunidades en el nombre de Jesús, amén.